Vecinos organizados siempre van por buen camino. Pavimentación participativa. Este programa permite que junto a tus vecinos y vecinas se organicen para pavimentar calles y veredas del vecindario y arreglar aquellas que están en mal estado. Lo primero que debes hacer es formar un comité de pavimentación participativa. Con 15 integrantes como mínimo, se definen tramitar personalidad jurídica, lo cual es opcional, ya que también es factible que se amparen en la personalidad jurídica de la Junta de Vecinos de tu sector. La organización de este comité es muy importante, ya que entre todos podrán participar en el diseño del proyecto que requiere tu callo pasaje y así decidir cuál es el proyecto que quieren realizar. En la Secretaría Comunal de Planificación de tu respectivo municipio, podrán exponer todas sus ideas e inquietudes respecto del proyecto. Una vez aprobado, el comité de pavimentación puede entrar en la fase de postulación en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la cual es realizada directamente desde la municipalidad. ¿Cómo se financian los pavimentos participativos? Para financiar estos proyectos, el comité aporta con un porcentaje que varía entre un 5 y un 30% de la obra a ejecutar. La municipalidad, por su parte, financia entre un 5 y un 25%, mientras que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo financia el resto que se requiere hasta completar el 100% de los recursos necesarios para la obra. Los proyectos son adjudicados según el puntaje que obtengan, cuya fórmula de cálculo considera los siguientes factores. Es importante que el comité tenga en cuenta que la vía pavimentar o arreglar no debe superar los 1.000 metros ni ser menor a 100 metros. El pavimento participativo aporta que te conozcas mejor con tus vecinos y vecinas, a generar redes de apoyo, a consolidar vida comunitaria en un barrio integrado y amable, y además aumenta el valor de tu vivienda. Conversa con tus vecinos y vecinas, orgánízate y postula.